Un terrible accidente sucedió el martes 29 de agosto, cerca de las 2 de la mañana, cuando en el bulevar Amor Martín Huerta, a la altura del semáforo del fraccionamiento Los Lagos, se impactaron una camioneta Chevrolet blanca y un automóvil Nissan Sentra color tinto. Del fuerte impacto, la camioneta quedó completamente volteada y el automóvil prácticamente destruido. Desafortunadamente, en el lugar falleció una persona, presuntamente el chofer del auto Nissan y quedó gravemente lesionado al chofer de la camioneta, que quedó prensado y tuvo que ser liberado de los fierros retorcidos con equipo hidráulico de los socorristas que rápidamente llegaron al lugar. Atendieron este accidente elementos de protección civil y bomberos en las ambulancias SAMU, al mando del comandante Jorge Luis González y de la Cruz Roja, a bordo de la ambulancia JAL 389, al mando de Marcelo Luna, Alonso Moreno y Fernando Estrada, quienes trasladaron al herido al hospital comunitario. También llegaron para apoyar los elementos de seguridad pública municipal y los de protección civil y bomberos del estado. Al lugar, llegó personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Policía Federal para hacer la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades.